Corazón de Amor 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 Teniendo los hogares y el dinero Matados sin sentido Estando como a mano en un piso Por baracho de amor Y el agua es que se siente la gran cosa Lo que le falta es lo que a ti te dio Y mi Dios te sostenió Y el agua es que se siente la gran cosa Lo que le falta es lo que a ti te dio Y el agua es que se siente la gran cosa Y el agua es que se siente la gran cosa Muchas gracias Que me emborracha de amor Muchísimas gracias La verdad que le estamos pasando de maravilla